La Superluna del 14 de noviembre del 2016, ha sido la más grande Superluna tras 68 años, la próxima Superluna con una proporción tan parecida, no ocurrirá hasta el 25 de noviembre del 2034. A nivel mundial, se ha tomado un sinnúmero de fotografías, como estas de Islamabad, capital de Pakistán, Roma. La Superluna fue captada junto con edificaciones de varias épocas. Nueva York, la Estatua de la Libertad, se ve increíble con la Superluna. Milán, los italianos disfrutaron de este gran evento con esta luna tan brillante. Kazajistán, la Estatua de Lenin parece decir, aquí la tenéis, una Superluna histórica, admírala. Bangkok, capital de Tailandia, sus impresionantes templos fueron admirados junto a la Superluna. Frankfurt, la ciudad alemana quedó conjugada con sus enormes rascacielos. Dubai, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, con sus múltiples obras, fue testigo de esta histórica Superluna. San Luis, impresionante imagen en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Nanjing, la ciudad china, fue testigo de esta grandiosa Superluna. Londres, la Superluna se vio espectacular, así sea con la contaminación lumínica. Manila, la capital de Filipinas, pudo admirar tranquilamente este gran evento. Hanoi, en la ciudad de Vietnam, se pudo apreciar muy bien la Superluna, como esta fotografía, con una escultura. Almodóvar del Río, algunos españoles fueron testigo de este gran evento, junto al Castillo Musulmán. Toronto, la ciudad canadiense se vio increíble junto a esta Superluna. Kazajistán, desde el Cosmódromo de Baikonur, con la nave Soiz, lista para ser lanzada al espacio. Chicago, la Superluna se va genial junto con los rascacielos. Shanghai, la ciudad china, quedó muy vistosa junto con los rascacielos. Pekín, la capital china, quedó fascinada con la aparición de la Superluna. Barcelona, el cielo estaba nublado, pero aún así se pudo observar a la Superluna. Dolny Brezandi, un ciclista en República Checa, asciende una montaña tras la aparición de la Superluna. California, esta fabulosa fotografía, fue tomada justo con el paso de un avión comercial. Berlín, capital de Alemania, esta foto fue tomada junto con la estatua de Naik, la diosa de la victoria de la mitología griega. Madrid, la ciudadanía observó la salida de la Superluna detrás de los rascacielos. La Habana, los cubanos no se perdieron de este gran espectáculo, y aprovecharon para tomar esta foto, con la representación del Che Guevara. Siria, aunque sea un gran evento cósmico, la guerra en dicho país continúa. Atenas, los griegos, quedaron conmovidos por esta gran fotografía, que hacía conjunción con las edificaciones milenarias. Y, las fotos de uno de los suscriptores, por Jonathan Alex. Comparte este video si te ha gustado. ¡Suscríbete al canal!